No quiero que me cuenten nada de ella Que aun sangran las heridas que me abrieran No quiero que me digan que anda mal Pues temo que la voy a perdonar Por ella yo he perdido la conciencia Y vivo por vivir en este mundo Me arrastra fácilmente cualquier vicio Y creo que también estoy sin juicio Por eso es que no quiero nada de ella Y creo que también estoy sin juicio Por eso es que no quiero nada de ella No quiero que me cuenten nada de ella Que aun sangran las heridas que me abrieran No quiero que me digan que anda mal Pues temo que la voy a perdonar Por ella yo he perdido la conciencia Y vivo por vivir en este mundo Me arrastra fácilmente cualquier vicio Y creo que también estoy sin juicio Por eso es que no quiero nada de ella Y creo que también estoy sin juicio Por eso es que no quiero nada de ella Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina